Hola Lupita Martínez, hola Boris, es Juevebes, Juevebes. Y Claudia está en Juevebes. Claro, por eso no vino, ni el lunes, ni hoy, porque así es Claudia, o sea... Oye, me encanta cuando hacemos así video que no estamos en vivo, porque así... Te estás viendo. Me veo más y ya así no te estoy volteando mal. Qué vanidosa eres. No soy vanidosa, a ver, la verdad es que yo tengo un asunto que yo la verdad es que no retrato bien. Tú sí, tú te ves muy bien, siempre, la neta. Ah, ¿qué te tomas? Pues por eso te decía. Pues eres una discola, porque yo le voy a decir a la gente que tú te fuiste, en lo que yo llegaba, te fuiste al Starbucks y compraste tu, quién saqué, leche de almendra. Un cafecito con leche de almendra, para la próxima voy a traer para todos. Y yo Nelpas. Bueno, para todos nosotros. Y yo Nelpas. Pues entonces te decía que, pues sí me tengo que estar viendo. Me dice, a ver mamá, ponte súper casual. Dog face. A mí sabes que, tengo que decirlo. ¿Qué? Me zurra, me zurra los filtros de Snapchat del conejito. Ah, sí, sí, sí. A mí, a mí. O sea, si los usan los filtros para verse bien y quitarse arrugas manchas, está de pelo. Está padre, sí. Pero el del conejito y el del... Oye, pero luego eso, es que mira, ahorita, por ejemplo, la luz, se me ve mejor si me pongo así. Así voy a hacer el programa. No, porque se te arruga la frente. Ah, sí, es cierto. Pero es que, bueno, ok, ya es de noche, pero bueno. Es que luego cuando te haces, o sea, a mí me gustan los filtros, que te den una ayudadita, que te echen luz, sobre todo que te echen luz a la foto. Pero luego, ¿no te acuerdas un capítulo de Black Mirror? Acuérdese que el día de los jueves es como para hablar de series, recomendaciones, cosas así. Y bueno, hay un capítulo... Y una que otra cosa que se nos salga. Sí. Hay un capítulo en Black Mirror, de la primera temporada, en donde está un matrimonio. Se los voy a contar, porque esto no es spoiler, porque ya... Ya, ya, viene mucho. Y entonces, está la esposa y tiene un esposo que quiere muchísimo, y se adoran, y se aman, y el esposo se muere. Y entonces, con esta serie es futurista, entonces se supone que ya existe una cosa que tú puedes... Le dices, oye, mira, te voy a mandar la foto de mi galán, y pues mándame uno, ¿no? Y entonces ya te mandan como un muñeco, como una figura hecha, un robot. Más bien, pues una... Al robot, a tu gusto. Exactamente, con la foto que les mandaste, ¿no? Para que puedas... Y tú lo puedes tener ahí, y ya no extrañas al muerto. Y entonces, me encanta por qué ese capítulo, porque llega el marido, y ya lo desempaca y le dice... Ay, pues ya, tú no tenías la piel tan suavecita. Oye, pero aquí se te arrugaba aquí, pero ya no está allá, ¿no? Claro, lo que pasa es que los de la fábrica de robots lo hacían de acuerdo a la foto que ellos encontraban. Y como estaba tan photoshopeado el marido, le llegaba un figurín. Así nosotros... Así, pues ya está haciendo, bueno. Entonces ya pusieron, qué guapos se ven con su filtro ocre. Si el otro día que yo llegué... ¿Le habías puesto filtro ocre? Solo a un video, a uno de los que son grabados, le puse y no se lo pude quitar. Y salimos ocre. Ahora, dicen, si dicen que yo me veo más blanca que Lupis, es que estoy mucho más blanca que Lupis. Pon tu brazo. O sea, sí, Boris se ve más blanca. Estoy más blanca. Fíjate que hoy estaba platicando con las chavas de maquillaje. Yo paso mucho tiempo en el sol. Lo sé, estaba platicando con la gente de maquillaje ahí en Televisa hasta febrero, que es que dejé de jugar tenis. Pues como que era el tenis, me mantenía brazos bronceados y lo que tú quieras, porque jugaba a las 8 de la mañana hasta las 10, 11. No sé si era mucho sol. Pero ahora que he dejado de jugar y poco a poco estoy regresando a hacer ejercicio, nunca había estado tan blanca. A mí no me gusta estar tan blanca. No manches. Mi color es como me voy al Valle de Guadalupe a arar la tierra y a sembrar uva, pues nada. Ay, es como mi hermana se fue a uno de mis lugares favoritos que saben que es Puerto Vallarta. Y lo confieso y dije, estoy envidiosa. Oye, ahora que puedas, vámonos un fin de semana. Yo creo que sí. De veras, me dices y nos vamos un fin de semana y hacemos el programa ya. Ah, va. No necesitamos porque... Bueno, no, te vas viernes saliendo en la noche. Nos vamos el viernes de la noche saliendo. Nos vamos aquí organizando nuestro plan. Ahorita los atendemos. No, mira. Nos vamos en un vuelo. Hay uno que sale como 9 y media, sé que si llegamos. Y estamos todo el sábado, todo el domingo y el lunes nos regresamos a la mañana. A la mañana. Ah, pues ya estuvo. Ya. Bueno, nosotros les avisamos cuando estemos en la playa y hagamos el programa desde allá. No, no es necesario. Lo hacemos el lunes de la noche aquí. Ah, sí es cierto. No, pero podemos grabar ahí. Ah, también. Oye, a propósito de lo que estaba hablando de Black Mirror, fíjate que me puse a ver este... Si ustedes quieren una... Esta no es una serie. Es un documental. Lo encuentran en documentales. Si ustedes quieren... O sea, yo el viernes acabé, pero miren, así con la sábana de mi cama, así de... Tengo miedo. Aventé el teléfono. Si ustedes quieren tener angustia, depresión, ansiedad, morderse las uñas, sentirse paranoicos, angustiados, tienen que ver Darknet. No, yo pensé que hice decir, hagan un programa de espectáculos diarios. Que se llame intrusos. No, 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 todo eso. Pero además, si no... Si tienen los nervios o si está bien, pero además, si quieren estar informados de todo esto que sucede de la red... Es Darknet, que es la red oscura. Bueno, entonces, hablan de explotación. ¿Cómo se usa el Internet? O sea, te dan el... Te dan el buen uso de Internet y el mal uso de Internet, ¿no? Entonces, te dicen que existen, pues, esta serie de sectas, que existen todos pedófilos, que existen traficantes de personas, que los que secuestran tus datos en una computadora, en donde tú supones que todo lo que tú subes a tu nube, todo lo tiene... O sea, entonces... Y además, hay, por ejemplo, hay un capítulo donde hablan de una enfermedad de una mujer que ya es alérgica a las ondas electromagnéticas. ¿De tanto que estuvo yo qué? Ajá. Entonces, tiene que irse a un lugar en donde... Hay un campo donde se juntan como unas... Las personas que padecen esa enfermedad, que solamente dos o tres países reconocen que existe, Alemania es uno de ellos, saben que existe esa enfermedad. Y entonces hay un lugar donde casi no hay señal de nada y ahí descansan. Ah, es que se vayan al periférico. Ándale, ¿a qué se vayan? Sí, nunca hay señal al periférico en el segundo piso. Pues sí, que contraten, les voy a decir cuáles compañías para que nunca tengan... No, pero, o sea, no pueden ni siquiera... O sea, se cuenta todo lo inalámbrico les hace daño. Luego hay un capítulo que es de los primeros. No es spoiler, porque, o sea, de veras vale la pena verlo. Nomás les platico como detallitos. ¿Me voy a angustiar? No. Si haces mal uso, sí. Pero a ver, si eres... O sea, lo que pasa es que te da buenos tips para que... O sea, tú tienes una hija, te conviene verla. Entonces, o sea, hay un caso tristísimo. En Japón hay un muñequito que se llama... Una muñequita que se llama Kiku o Riku o Joteverida Senku. Yo no me acuerdo muchas cosas. Y entonces resulta que los chavos se hacen novios de la chavita esta, que es un avatar, que es un muñequito, ¿sí? Y la invitan a comer, a cenar, a salir de vacaciones y todo. Y entonces ya el gobierno de Japón se preocupa, porque en 10 años vamos a tener un tercio menos de población porque no se quieren casar. El problema es que ya se vuelven adictos. O sea, acaban las relaciones interpersonales. Yo creo que está muy interesante ver The Darknet porque... O sea, te juro que yo salí y dije, ahorita voy a organizar un grupo, una organización no gubernamental de... Vamos a liberarnos del celular. Te juro que ya ahora entonces, si me bajo al súper o a la farmacia o algo, ahorita que compré mi café, envidiosa, mi teléfono lo dejé en el coche. Pues ya, papá, que estés un segundito, un poquito, que no estés conectada o que no todo el mundo sepa dónde estás, ¿no? Fuerte, Darknet se llama. Así que pueden pasar lista. Voy a... Voy a ver si me animo a verla. Vela, vela. Es informativa, sobre todo porque es documental. Mira, yo vi una que se llama Guilt y de pronto vi que como en español le pusieron psicópata americana. De culpable a psicópata, o sea, no, es bueno. Y entonces, una vez que terminé la de José, José, dije, ¿y ahora? Bueno, vamos a ver esta. Son de las que no puedes parar. Creo que la vi. Pero es buena, ¿no? Todo arranca así porque ahí dice, todo está perfecto hasta que aparece una joven asesinada, con cuchilladas y le echan la culpa a su roomie, a su roomie. Y ya es todo lo que viene después, quiénes son los culpables, por qué sí, por qué no, que todos, todos, todos tienen oscuros secretos. Todo. Eso es divertidísimo, eso es divertidísimo. Es como hacer un muy buen personaje. Y entonces estás viendo, híjole, este sí, no, pero no porque no podía ser, porque no llegó, pero qué tal que sí. Está muy buena, se la recomiendo. Guilt. Guilt. Y como psicópata americano en español. Pero bueno, oye, y otra que nos recomendaron hace ratito, era la Mantis. Mantis es como una detective, porque tiene problemas. Es que ya la vi, acuérdense que yo soy de las personas que, cuando viene la segunda temporada de algo, tengo que volver a ver la primera. Y no te es suficiente el resumen que viene de la primera. Lo que hago es ponerla en la primera velocidad, así rapidito, así para que en vez de 40 me eche 20 minutos rápido. Pero... O luego ya, de repente veo y digo, ah, sí, sí, ya me acordé de la primera. Yo a veces me paso y digo, híjole, ¿cómo era la primera? Y entonces siempre viene el resumen antes. Ok, sí. A veces sí. Y ya con eso es suficiente. A veces sí logro acordarme. Pero la Mantis es, si no mal recuerdo, ya ustedes nos escriben y nos aclaran si sí o si no, es una investigadora, pero que tiene un rollo personal. O sea, el personaje de la Mantis. Ah, no, es una asesina que está en la cárcel y les ayuda a descubrir un crimen. Ajá, este es la Mantis. Lo bonito de ese personaje. Ok, no... Tiene muchísimos matices. Mira que yo le pongo, si veo mi Netflix, y digo, la tengo en mi lista desde hace meses. Ah, ok. Y le digo, luego la veo, pero luego ya me atrapó otra, y luego ya me atrapó otra, y ya no. No la he visto. Pues la Mantis es la que querían que comentáramos. Y tú sí viste Outlander, ¿no? Pues yo vi la uno y la dos de Outlander. Ok. No he visto la tercera. Sassanash, que le dicen así a la, como forastera. Ok. A mí me gustó mucho desde el principio este viaje de pasado, presente, bueno, presente no, porque es pasado y luego como a los cuarentas y luego van avanzando. A mí sí me gustó mucho. La interpretación de la protagonista que se llama, que truera una belt, si es que no me equivoco, es muy bueno. El cuate está muy bueno. Está buenísimo. A mí Outlander no me atrapó, fíjate. ¿No? No me atrapó, pero la voy a tratar de ver, porque luego hay que enecearle. Pues tienes que enecearle la primera, porque ya necesitas acordar. Es seguro. A mí sí, la primera y la segunda, a lo mejor la segunda, la que acaban de subir. Es que así me pasa, cuando pasó, la casa de papel, la primera vez que la vi no me gustó. Te atoraste. Y después me atoré, no pude, ya después le eché ganitas, le eché. ¿Y quién decía? Esto fuimos a la universidad. La otra le decía, me dirían mis profesores, pero bueno, pero no bueno, eso es el trabajo, ¿no? Hay que estar informado. Oye, así el otro día de alguien me dijo, ay, ¿cómo es posible que hayas visto la de José José? Ay, ¿cómo es posible que hayas visto capítulos de Paquita Lávaro? Y digo, pues es mi trabajo. ¿Cómo? ¿Qué vemos? No, no, o sea, ¿cómo puedo decir, ay no, qué chafa está la serie tal? O sea, ¿cómo vas a recomendar algo que no has visto? Claro, pero además, claro. Recomendamos lo que vimos, como el otro día que les dije que por favor vean la de Secret City, no van a parar. Eso también le tengo que enecear. ¿Sabes cuál vi? Que es una cosa bellísima, pero es dulce, pero cursi, pero linda. Anne Weedeny. Ya se los había dicho, Anne Weedeny, la primera temporada es una belleza, porque la niña, o sea, yo creo que la cosa está padre cuando el personaje está muy bonito diseñado. Y entonces esta es una niña en la primera temporada, pues una niña huérfana, pelirroja, muy pobre, pero que habla, 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 pero además con una literatura bellísima, un oso de lenguaje maravilloso, como prodigio, ¿no? En ese aspecto, en el uso del lenguaje, y además con una imaginación brutal, una niña muy creativa, y entonces llega, pues llega, la reciben, un señor muy serio la recibe ahí en el de tren, la lleva a su casa, y la hermana, que ya son las personas mayores, y le dice, oye, no, nosotros no queremos una niña, nosotros pedimos un niño que nos ayude, pues hay que regresarla, hay que regresarla, pero esta niña, como que al final el señor, que es muy serio, se empieza como a encariñar con ella, y no, no, y eso, así empieza el primer capítulo, eso no lo estoy contando nada, así empieza, y ya salió la segunda temporada, que es la historia de Anne with a Knee, porque ella, te repito, es tan, o sea, inventa cuentos, inventa historias, muy fantasiosa, y muy dulce, y hay uno, cuando le dicen, bueno, ¿y cómo te llamas? Yo sé, o sea, pobre, pues era pobre, le había ido como en feria, la pobre niñita, Anne with a Knee, porque es más elegante, entonces, por eso dice, Anne with a Knee, oye, lo que es increíble, es canadiense, es una serie muy linda, es que estamos hablando de series, americanas, americanas, me refiero, gringas, inglesas, australianas, canadienses, españolas, ahí hay turcas, acabo de ver un documental israelí, de Brave Miss World, que está muy bueno también, yo lo empecé a ver, está muy bueno, fuertísimo, o sea, fuertísimo, véanlo, porque es una mujer, es una mujer que, que ganó el Miss Mundo, y 15 días antes, la habían violado, exactamente, entonces me aventé todo ese documental, y no estamos hablando de una serie mexicana, o sea, quitando Luis Miguel, Luis Miguel, que acaba de terminar, Luis Miguel, no era por la producción, sino por el personaje, ah, claro, que eso que te repito, si el personaje es interesante, claro, que te atrapa, y si le sumas además una gran producción, pues estamos de otro lado, que eso es de lo que estamos hablando, que eso es de lo que estamos hablando, yo le dije a Pedro Torres, le pregunté, el día que lo vimos, le dije, oye Pedro, ¿podrá México tener series como estas, que estamos viendo a nivel internacional, La Casa de Papel, o esta australiana, el Secret City, o Outlander, que es una cosa increíble, no, mejor no, no, por lo que puede, por dinero, claro, por presupuesto, así es, porque estamos hablando de que si cada capítulo, son de medio millón de dólares, pues es que además, o sea, digo, en México, y ese, por ejemplo, el tema de la animación en México, pero ha sido históricamente, o sea, buena animación, de muy buena calidad en México, pues yo tampoco lo creo, porque es muy caro, un capítulo de animación, pero qué tristeza, Lupita, o sea, no hay lana, no hay presupuesto, y luego, ni juntando, ni juntando, fíjense, chequen cuántos productores, aparecen en la serie Luis Miguel, no, bueno, son siete minutos de crédito, de crédito, de productores, ni así juntando, se puede ver la calidad que puedes ver, en alguna de estas series que ya dijimos, la calidad visual, es lo que yo les digo, la textura, la textura de la imagen, eso es lo que hace la diferencia también, o sea, tú ves, y la de José José igual, o sea, la de José José tampoco es este, le hicieron unas ganitas al vestuario, a representar los 60, los 70, y así, los 80, que me parecen mejor, mira, buena textura la de Juan Gabriel, sí, pero sí, pero vuelve a ser, sin ser tampoco esta luminosidad, que también eso depende de los productores, miren, yo he preguntado a diferentes productores en las novelas, no se han fijado que unos tienen colores chillantes, otros tienen colores grises, otros son opacos, pero no debería de ser, debería de ser uniformado, o sea, tú ves una, vamos a poner el canal que nos gusta, ay, con esto de intrusos ya ni siquiera he visto, pero el de Investigation Discovery, ¿no? Investigation Discovery, y entonces, tú ves, voy a inventar, porque ya no sé qué, ahorita les digo que porque estoy, ves vecino asesino, pero sospechoso, perfecto, pero las esposas que matan, las novias asesinas, y tienen la misma calidad, la misma calidad, ah, bueno, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, que tienen que tener la misma calidad, no el mismo sello, porque pues cada productor, pero no cambia, o sea, sí, no en uno es mejor que otro, no en este el rojo es opaco, y en este el rojo es brillante, o sea, es la misma textura, todo muy bien, la edición es muy buena, hay unas series que pasan, creo que son los jóvenes en la noche, el de Crímenes del pasado, claro, un día que lo estaba analizando así, dije, a ver, me voy a fijar, porque uno ya no solamente está en las historias, estás viendo que si el vestuario, y la ambientación y tal, con razón se llevó el Emmy, esa serie que pasa de Investigation Discovery, se llevó Emmy, pues claro, porque es perfecta, sí, está muy bien, o sea, los autos son perfectos, los vestuarios son perfectos, no, y parece película de la época, sí, pero con, pero moderna, pero moderna, claro, pero muy bien hecha, y entonces, digo, porque de veras, y es serie para televisión, ni siquiera para un streaming como Netflix, es para un canal de tele, de cable, que se llama Investigation, que es Discovery, claro, pero creo que ahí sí, Pedro tiene la razón, o sea, es el presupuesto, y luego aquí en México, no solo, no solo no hay mucho presupuesto, se los han bajado, además, pero bueno, oye, otra serie, otra cosa que vi, hay como hemos hablado de series, pues es jueves, es jueves, ves de series, vi el documental que nos preguntaron aquí, de Asunta, ¿tú ya lo viste? no, bueno, Asunta, yo sabes que me entran mis noches de insomnio, la semana pasada tuve que descansar muchísimo, porque sentía, me estuve cansada toda la semana, entonces, guiárrate a tele, y resulta que Asunta era una niñita adoptada por un matrimonio español, allá por Santiago, de Compostela, Santiago de Compostela, y entonces esta niña aparece muerta, yo a ver, no la acabo de ver, son varios capítulos, es que como alterné uno y otro, y sí tuve que salir y tuve que hacer muchas cosas, pues no lo he acabado de ver, pero entonces Asunta, es una niñita que aparece muerta junto a una calle, junto a una carretera, y empiezan a investigar quién la puede haber matado, por qué era una niña que hacía ballet, los papás se supone que la querían, pero luego los papás, después de que encuentran muerta la niña, los papás se divorcian, empiezan a investigar a los papás, tú y yo que somos expertas, porque vemos Investigation Discovery, somos criminalistas, sabemos ya, que para que haya un asesinato, tiene que haber un móvil, o sea, la gente no llega a matar, normalmente, a menos que llegue, como estos locos que matan en una escuela, que aún tienen un motivo, el odio, o el bullying, o lo que tú le quieras, pero hay un motivo, entonces pues, resulta que investigan a los papás, y descubren que la niña tenía una cantidad de pastillas, estaba drogada, actuaba raro, meten al papá a la cárcel, es una investigación de la policía española, con respecto al asesinato de Asunta, porque así se llamaba, nunca entendí por qué se llamaba Asunta, pues porque si hay, Asunta, hay una conductora y una famosa, que se llama Asunta Serna, nunca se hubiera ocurrido, o sea, nunca se hubiera ocurrido llamarle a alguien Asunto, 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 te voy a desmanchar el Asunto, Asunta, Asunta, bueno, es que están entrando mensajes a mí, mientras estamos grabando el video, pero bueno, y entonces, está interesante, porque es, te va a gustar, porque es como la investigación de un crimen, hay, has de cuenta, hay muestras, hay un absurdo, porque hay una contaminación de la ropita de la niña, que entonces van a traer un guapo, a ver, es que usted entonces, usted la violó, no, 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 si yo estaba en Las Vegas, o sea, no, nada que ver, ah, bueno, es que entonces, como el mal manejo, de, ¿te acuerdas otro caso que hubo, de otra, que fue muy famoso, porque era una norteamericana, en Italia, yo lo vi, lo vi hace mil años, sí, sí, yo apenas lo vi, se llama, me acabo de ir el nombre, pero bueno, ustedes se acordaron, si me acuerdo el nombre, lo escribo ahí, cuando dice, sí, y ya está en Estados Unidos, ya está libre y toda la cosa, sí, sí, ya regresó, y al novio italiano, ya regresó a todo lo que tenía que hacer, ¿cómo se llama la serie? y yo la vi hace muchísimo tiempo, es el nombre de ella, es el nombre de ella, ya se me olvidó a mí, vi la película, vi la historia, todas las películas, ah, por cierto, me aventé una película, Chelsea, no se llamaba Chelsea, no se llamaba, no, ahorita me acuerdo, pero me aventé una película, ¿se acuerdan del caso del año pasado, o antepasado, de unas chavitas que encontraron, después de 10 años secuestradas en Cleveland, ay, sí, sí, y la película que se llama, el secuestro, secuestro en Cleveland, y la vi en Lifetime, ya sabes que ahí pasan cosas, sí, sí, y me aventé, no, oye, es que te acuerdas, no, una época, y quién sabe, digo, somos muchos habitantes, 6 mil millones en este mundo, cuando salió el, el austriaco que tenía secuestrada a su propia hija, que tenía hijos con ella, y luego, sí, claro, y han hecho varias películas, o sea, estas niñas que pasan secuestradas 20 años, en sótanos, fuertísimo, así, tal cual esta, que se llama el secuestro en Cleveland, 10 años, atadas a cadena, eran tres, una de ellas, tuvo una hija, a la otra, por fea, se quedó embarazada, pero le golpeó el estómago, se quedó abortada, entonces, y eso es una historia verídica, qué triste, entonces, a la primera, que fue la, la que le decía que era fea, a ti nadie te quiere, nadie te está buscando, porque ella tenía problemas con el papá, ah, claro, ya me acordé, y la otra, sí, que era más mona, que su papá la buscaba, con ella tuvo, tuvo una niña, de hecho, también, ya me acordé, sí, sí, fuertísimo, y entonces, resulta que al final, le dice, la niña, oye mamá, papi, ¿por qué dejó la puerta abierta? ¡Ay, vámonos! Y entonces, abre efectivamente, pero no puede abrir, ya sabes que, bueno, está la de la tela de alambre, y luego la puerta, la pesada, es la que dejó abierta, pero estaba cerrada, y entonces, asoma así por un hoyo, de la puerta de alambre, empieza a gritar auxilio, y llegan los vecinos, y se acabó el, y se acabó, 10 años. De esas, esas series son, entonces, tenemos de esas series en, en Netflix, o en alguna plataforma. Sí, yo no, yo no he querido ver las ayunas de secuestro, yo no he querido ver las de secuestro. Mira, hay un programa que se llama Sin Rastro, a mí me, a mí todas las relaciones de secuestro, me ponen muy nerviosa. Hay una cosa que son como desapariciones, y así, no de, de que llegaron los hombres, o lo llevaron, no, que han desaparecido. Ahí en, ahí sí hay de, de ese tipo de cosas, hay un documental también, es bien fuerte, pero muy bueno, que se llama The Keepers. Ay, sí, la de la monja. Que mataron a la monja. La de la monja. Debes de crevor, si yo se quedaba, oye, ay, mana, pues de veras cuenta, claro. Esa de The Keepers, yo la vi hace un buen, y me, me llamó la atención, porque ahora en Netflix, se ponen nuevos lanzamientos The Keepers, dije, pero si yo la vi el año pasado. Yo vi el año pasado también The Keepers. Y no sé por qué está como, de hecho no las recomendaron, aquí creo, unos novelas time, alguien le dice. no está, hay muy, hay muy buenos documentales, sí, a mí también me gustan. y ustedes decidan, porque pues, evidentemente, a lo mejor a usted le gusta una cosa, a nosotros nos gusta otra cosa, pero más o menos son como, como lo que nos va llamando la atención. Pero yo sí, yo sí les recomiendo de veras, por informativo, o sea, el Black Mirror es una, es una serie que es divertida, que es futurista, que puede provocar así como nerviosito de, ay, eso podría pasar, no, o sea, como los cyborgs, no. Aquí ya es documental, entonces está basado en hechos reales, y es real, y es, y pasa, y sucede, porque habrá que entonces, tener un poquito más cuidadosos, con lo que hacemos, con nuestras redes, con lo que subimos a internet, con lo que grabamos, con lo que compartimos, con en quién confiamos, y luego aunque no confíes, porque, o sea, aunque, por ejemplo, una de las cosas más inseguras, había un, entrevistan a una persona, en un capítulo, a un hacker, que estuvo en la cárcel, estuvo unos meses en la cárcel, luego sale, y le dicen, ya no puedes usar internet, si quieres hacer algo, pedir Uber, lo tiene que hacer tu esposa, tú no, la verdad es que es muy relativo, ¿no? porque pues, pero bueno, o sea, el chiste es que lo tienen vigilado, pero, dice tú, si yo tengo este aparatito, entonces saca un aparatito así, que tiene unos piquitos y demás, entonces yo me voy a Starbucks, tú te conectas, usas el wifi, yo me puedo meter a tu teléfono, muy facilísimo, que eso es lo que ha pasado, por ejemplo, cuando tomamos una red, en los aeropuertos, abierta, ajá, y dice, y te lo dicen, esta vez no es segura, el tema es que a lo mejor, nosotros decimos, bueno, pero nosotros no grabamos cosas fuertes, pues sí, pero a lo mejor, hay una serie de fotos, de tu boda, o de tu divorcio, o sea, no, fotografía en el divorcio, selfie con el juez, ¿no? O sea, pero a lo mejor de eventos muy familiares, que son valiosos, que entonces el hacker va a decir, pues esta vieja, o este viejo, o este niño, este joven, o sea, le voy a secuestrar sus cositas, y le voy a pedir una lana, que me va a tener que pagar en bitcoins, y entonces, y ya le secuestro sus cosas, o sea, ni siquiera se trata de que tengas cosas que son, sin ni porno, ni sexuales, ni eso, sea valioso para ti, ya son cosas, mira, con la pura agenda que tienes, o sea, ¿no? Con la pura agenda telefónica que uno tiene, que igual, digo, a ellos no les serviría, no saben ni quién es, o lo que sea, pero hay que tener, sí, mucho cuidado. Pues ahora que estuve haciendo yo muchos Periscope en Canadá, la verdad es que un placer, la compañía, gracias a Dios, el día que cambié de compañía, porque esta compañía, pues funciona lo mismo en Canadá, Estados Unidos y México, entonces, no me tenía que meter a redes no seguras, yo podía hacer mi Periscope desde la montaña, desde donde hubiera señal, pero en mi propia red, claro, es que cuando, ahora vienen los paquetes así, México, Estados Unidos y Canadá, entonces tu 4G, te funciona estupendamente, yo el año pasado que me fui a mi curso de periodismo en España, igual, o sea, yo contraté mi paquete con la compañía que tengo, ¿cuánto? a ver, 500 pesos o mil pesos por tanto tiempo, ¿no? Por los gigas que crees que vas a usar, y lo demás, ha pagado dados, todo el tiempo, y no había necesidad de estarme conectando en todas partes, de pronto lo prendías para saber cómo estaba mi criatura y todo el rollo, y tan, tan, lo mejor es no conectarte líneas así, sí, no, en redes, además te lo dice, red no segura, red no segura, oye, y antes de que nos despidamos, una serie que vi, que me encantó ayer en mi insomnio, porque les digo que me quedé dormida en la academia, así, y entonces, y ya cuando despertaste, cuando desperté ya no había, no, el sueñito ya te había espantado, o sea, no, es que además, luego, no sé si te ha pasado, pero yo sueño que suena el timbre, o que suena un teléfono y me despierta, ah, y no es, no, ah, no, porque a mí cuando me despierta un timbre es porque está sonando el timbre, a mí me pasa que estoy soñando, yo ni siquiera me sirve en mi teléfono, ya me hablaron de Telmex que lo van a componer, ya les dije que no es necesario, da igual, porque no me gusta hablar con los bancos, pero estoy soñando y de repente en mi sueño suena un timbre y me despierta, y no hay nada, y no hay nada, pero bueno, entonces ya no podía dormir y me puse a ver The Fosters, ah, ya lleva como cinco temporadas, está padrísima, del matrimonio de las señoras, sí, me gustó muchísimo, y una adoptadera, sí, me encantó, ya me la habían recomendado como 15 veces y yo, ah, sí, pero yo la platiqué aquí, pero no te acuerdas, yo platiqué aquí, que iban a arrancar, que arrancar, una de las productoras es J-Long, Jennifer López, ok, y como es ABC, que es Disney, la comunidad se les echó encima por andar promoviendo los matrimonios, gays, ay, por Dios, ya sabes, ya sabes, le batallaron, pero luego se consolidó la serie, porque es una serie muy bonita, y el matrimonio de ellas, de estas dos mujeres, es muy lindo, o sea, es un, pues está padre, puede ser gay o no, pero, pues, y la adoptadera, y adoptadera, ahora te adopto, y aparece la mamá de la adoptada, y sí, me gustó, me gustó, así que bueno, yo dejé de verla, porque la verdad es que me aburré, la mitad, ya me tenía fastidiada, ah, bueno, pero, 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 cuando tienes una nochecita de insomnio, pues, te echas dos capítulos, pues, pues, eso es lo que sé yo con la de José José, que ya no voy a ver, que ya se acabó, que luego, si les ha pasado, seguro les ha pasado, que despiertas de una siestecita, y luego dices, ¿eh? ¿por qué va ahí? ¿por qué va ahí? Y tú tienes que regresarte dos capítulos, porque no supiste. a mí, a mí sí me ha pasado, que después, o sea, haz de cuenta, pongo una serie, por ejemplo, Anne with Annie, que estaba, te digo que no me sentía muy bien, y ponía yo, pues, ya ponía el capítulo en el que me quedé, decía, ahí no, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué cortó el pelo? Y ahí vas para atrás. Tres capítulos atrás, sí, claro que me pasa. A todos yo creo que nos pasa. Bueno, ya, esto es todo por hoy, este jueves, hemos comentado, oye, yo creo que el lunes ya está aquí Claudia de casa. Si es que deja la borrachera. Gracias, y nos vemos próximo lunes. Gracias a todos, y muchas gracias por estar aquí. Sayonada. Ella es Boris, yo soy Lupita. Bye. ¡Suscríbete al canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!